Y a continuación les invitamos a que mañana por la tarde a partir de las 7 y media asistan al acto de presentación de los equipos que conforman este año el Club Deportivo Alaurino. Una cita donde se darán a conocer los conjuntos azulillos y sus jugadores y que finalizará con un partido entre el primer equipo de la Laurino y el regional. Mañana a partir de las 7 y media de la tarde se presentarán los equipos de las diferentes categorías del Club Deportivo Alaurino y darán a conocer sus nuevas equipaciones. Será en el Miguel Fijones y no deben de faltar. Hay dos infantiles, dos cadetes, dos juveniles, el senior, el equipo Alaurino y un nuevo equipo que hemos creado que es un regional que es sub-23. Este equipo se ha creado para que los jóvenes que terminan de juvenil tengan o alargarle la vida futbolística y tengan oportunidades para poder llegar a nuestro primer equipo. Una cita deportiva que pretende darle el protagonismo que se merecen estos jóvenes jugadores y donde puedan ver el apoyo de su afición para esta nueva temporada. Un acto de convivencia del club y para que lo conozca todo Alaurín, los diferentes equipos que el Club Deportivo Alaurino tiene y que los chavales también se sienten protagonistas. Y tras esta presentación el fútbol no podía faltar y todos podrán disfrutar del encuentro entre el primer equipo del Alaurino y el nuevo conjunto regional, un partido que promete ser muy emocionante. Me gustaría que todos los padres de los niños y todos los Alaurinos en sí bajen aquí a Miguel Fijones a partir de las siete y media y vieran la cantidad de niños y la ilusión con los diferentes equipos que tenemos empiezan la andadura de esta temporada. Ya saben, mañana a partir de las siete y media de la tarde presentación de los equipos del Alaurino y a partir de las ocho y media partido entre el Alaurino y el regional.